Muy bien, gracias. Ahora, la siguiente pregunta aquí de Rick Eskill, de Walla Walla Union Bulletin. Adelante, Rick. Hablemos de ese déficit de 3,200 millones en los ingresos. Si estos ingresos no regresan, entonces van a tener que haber recortes. Y se había hecho un fondo de emergencias protegido por la Constitución para ser utilizado en momentos críticos. Y hablamos ahorita de 700 millones, nada más. Y detesto decir que nada más. Pero, aparentemente, se está estudiando esto para ayudar con esta crisis hipotecaria. Y mi pregunta es, ¿qué planes tienen ustedes para lidiar con este problema presupuestario? Entonces, señor Rossi primero, y después, gobernadora Chris McGuire. Bueno, les voy a decir una cosa sobre el déficit presupuestario. La verdad es que ella gastó a manos llenas hasta llegar a un déficit increíble, después de tener un superávit altísimo. Y esto es con proyecciones de 8% en crecimiento de los ingresos. Esto significa que estamos recibiendo 8% más de dinero, pero estamos gastando miles de millones de dólares más. Eso es temerario y es un problema. Tocar el fondo de emergencias es un último recurso. Esa es la razón por la que existe ese fondo. Yo patrociné el proyecto de ley para la enmienda a la Constitución cuando estaba en el Senado en 2002. Y la razón es que cada vez que los legisladores y la gobernadora se sienten un poco incómodos, empiecen a gastar todo el dinero antes de que se formen los problemas. La idea es tener el dinero cuando lleguen los problemas reales. Al fin y al cabo, hay más dinero en el presupuesto llegando, entrando que en el presupuesto anterior, un 8% más. Así que lo que tenemos que hacer es apretar el cinturón, buscar formas de ser más eficientes. Por ejemplo, el presupuesto para el despacho de la gobernadora se ha duplicado en cuatro años. Su personal ha subido en 434%. Yo, el primer día que asume el cargo, voy a reducir el tamaño del séquito del gobernador, porque hay que poner un ejemplo. Gobernadora Gregoire, su respuesta tiene 90 segundos. Yo creo que su pregunta tuvo que ver con ese fondo de emergencias. Y el hecho es que fui yo la que lo pidió en la legislatura. Ahora tenemos 450 millones de dólares. Y yo estoy muy orgullosa del hecho de que tenemos este fondo de emergencias en el estado de Washington. Pero debido a la crisis económica nacional, se proyecta que nosotros veremos un déficit en el futuro en el estado de Washington. Pero hay que ser honestos y hay que decir la verdad. ¿En dónde estamos ahora? ¿Dónde? Ahora tenemos un superávit. Tenemos dinero en el banco. Somos uno de los pocos estados que lo tienen. Y quiero decirles qué hemos hecho. Dijimos, ¿saben qué? Vamos a cortar gastos. Y hemos hecho 300 millones de dólares. ¿Para qué? Para que al final de este año, o ejercicio fiscal, tendremos 800 millones de dólares en el banco. Y debido a los cortes que yo he hecho en los próximos dos años, incrementará 500 millones más. Así que ahora el déficit, si es 3.2, ahora es 1.9. Ahora compárenlo con mi contrincante. Una persona que dice que él va a dar fondos para transporte. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a sacarlo del fondo general. 800 millones de dólares. Así que él va a revocar el impuesto sobre lo que es el patrimonio. Son varios millones de dólares. Y también va a apoyar una iniciativa estatal que va a quitar varios millones de dólares de este fondo general. Así que su solución a lo que estamos enfrentando es que él va a construir un déficit de 4.400 millones de dólares. Y eso, amigos míos, no es responsable fiscalmente hablando. Hacer lo que yo estoy haciendo en problemas difíciles, con el liderazgo que yo tengo, es la responsabilidad fiscal que el Estado necesita. Muy bien. Gracias. Tengo una pregunta aquí. Gracias. Disculpe. Pregunta acerca de salud. Con los costos de seguridad que siguen subiendo para la gente, empleadores y el Estado, Mike Cridler, ha propuesto garantizar salud, pero la legislatura no lo dejó. Vamos a regresar a esto si es que es reelegido. Y si cubre catastrófico o salud preventativa, ¿qué es lo que propone usted, gobernadora, Gregory? Bueno, Enrique, lo que hemos estado tratando de hacer es entender que la cobertura médica es esencial para los washingtonianos. Yo soy un ejemplo perfecto. Cuando yo tuve un diagnóstico de cáncer de seno, fui y me hice una mastografía. La detectaron de forma temprana. Tuve excelente seguro médico. Y eso es lo que todas las personas en Washington deben de tener. Queremos que sea posible para todos los washingtonianos. Así que estamos ahora en el proceso de asegurarnos de incrementar la calidad de salud, incrementar la seguridad de salud. Y si podemos hacer esas dosas, como cualquier médico, podemos asegurarnos de que los costos bajen. Ahora estamos en el proceso de ver la idea de Mike y de otras personas. Y vamos a asegurarnos de ver cuál es el costo, qué significan y si van a funcionar. No podemos nada más empezar a hacer algo, sino que tenemos que hacer lo mejor para dárselo a las personas en el estado de Washington el año que entra. Preguntarles a ustedes qué quieren hacer, qué creen que debemos de hacer. Pero en el Inter estamos cubriendo a todos los niños con seguro médico. Asegurarnos que las medicinas sean asequibles, especialmente para los ancianos. asegurándonos que la salud y lo que es la ayuda de salud es para todos, para el plan básico. Mi oponente el otro día dijo que él va a desregular la salud en el estado de Washington, va a quitar los mandatos. ¿Quieren que quiten las mastografías? ¿Quieren que quiten lo que es el chequeo de próstata? No hay nada. En este momento, ninguna aseguradora va a decir que si quitan lo que son los mandatos, van a ahorrar dinero. La deregulación no funcionó en Wall Street y no va a funcionar en el estado de Washington. Sería un desastre. Muy bien. Señor Rossi. Gracias, público. 90 segundos, señor. Bueno, yo creo que es una meta loable que se cubra a todos los residentes de Washington. Una candidata quiere hacerlo a través del gobierno y los fondos del contribuyente y otro quiere dejarlo en manos del público para que usted elija su plan y su opción. Ahora, la gobernadora tiene su propia comisión que dice que el 51 por ciento de los que no tienen seguro, los jóvenes de 19 a 34 años, tienen que tener un plan reducido para poder elegir. Y cuando tienen que elegir entre el celular, la internet y el seguro, pueden tener las tres cosas. Necesitamos esas opciones. Ahora, el Concilio de Seguro Asequible dice que tenemos las peores opciones en seguro médico al oeste del Mississippi. Yo creo que podemos mejorar esta situación, amigos. Realmente la podemos mejorar. De momento, las aseguradoras tienen que cumplir con 51 mandatos para venir a Washington y ofrecerle un plan. En Idaho son como 14 mandatos y muchas más compañías aseguradoras. Ahora, mi esposa tiene su quiropráctico y yo tengo mi alergólogo y elegiríamos nosotros un plan que incluyera eso. A lo mejor usted no, pero que un burócrata en Olympia decida lo que usted necesita en su plan en vez de usted decidirlo. Yo creo que tenemos que poder elegir qué plan queremos para la familia, para nuestra compañía. Y eso tiene sentido para usted y para mí y mi familia. Y así no es la cosa de momento. La siguiente pregunta, de Barbara Serrano, de Jacqueline Hill Republic. Siete años después de que el Congreso promulgó la ley No Child Left Behind, las escuelas del estado de Washington están pasando por momentos difíciles. Este año el número de escuelas que no ha logrado que los estudiantes dominen las lecturas y la matemática se ha duplicado. Ahora son 628. En el Valle de Yakima, casi todas las escuelas públicas en todos los distritos escolares están en esta lista. En este lado de las montañas nos preocupan los retos que enfrentan los distritos escolares en donde muchos estudiantes vienen de familias plagadas por la pobreza y donde el inglés no es la lengua materna. Es justo exigir el mismo nivel de desempeño de todos los estudiantes y si es así, ¿qué puede hacer el estado para ayudar a estos distritos? Señor Rossi, usted comienza. La pregunta es para mí. Muy bien. Bueno, yo soy de una familia entregada a la educación, el más joven de siete niños criados con el salario de mi papá, un maestro en las escuelas públicas, y desafortunadamente estamos defraudando a nuestros jóvenes. 16,000 de ellos están dejando la escuela todos los años. Un tercio de los jóvenes, o un 30%, o no se gradúan o no se gradúan a tiempo. Y cuando se habla de la ley de No Child Left Behind, eso es parte de lo que nos llevó a hacer el WASL. Al fin y al cabo, el problema del WASL, yo creo que tenemos que reemplazarlo con otro examen, pero que sea justo y riguroso. Yo he viajado por todo el estado para hablar con los maestros y los padres y reemplazar las partes descompuestas del examen. Yo creo que no arregla el problema porque tiene muy mala reputación. Ahora, si usted va a dinorossi.com, puede ver nuestro plan para la educación. Hay excelentes exámenes por ahí. Hay otros estados que tienen exámenes excelentes como Massachusetts, Indiana y California. ¿Por qué tenemos que redescubrir el Mediterráneo? Pensamos que tenemos que hacerlo todos nosotros experimentando con nuestros jóvenes. No podemos dejar pasar otra generación, pero tiene que ser un examen justo y riguroso, pero que cuente para algo. Pero yo pienso que con eso la gente estará convencida de que el sistema está bien. El sistema tiene que evaluar no solo a los jóvenes, sino todo el sistema de arriba a abajo. ¿Governadora? ¿Governadora? Bueno, mi madre me enseñó cuando yo era chica que había tres prioridades en la vida, educación, educación y educación. Ella no tuvo una educación formal. Yo fui la primera a tener una licenciatura en la universidad. Cuando yo empecé a tener este puesto, yo empecé a ver cómo podíamos reformar este sistema educativo en el estado de Washington. Déjeme decirle qué hemos hecho. Dijimos, no vamos a ser los últimos en educación temprana porque los niños merecen algo mejor. Tendremos una educación temprana de primera clase en el estado de Washington. Lo hemos hecho con el Thrive by Five. Uno, por ejemplo, hay aquí en Yakima que todos los niños que están listos para aprender cuando lleguen al Jardín de Niños tengan éxito y puedan tener éxito en la vida. Para poder ayudar más a los niños, estamos implementando el Jardín de Niños todo el día, asegurándose de que funcione todo el día, tener los mejores maestros en el aula, que tengan certificación. Y estamos cambiando las normas de matemáticas y ciencia, que es el lenguaje de competencia, para realmente tener las normas de lo mejor. Y cuando tengamos esta educación, nosotros vemos que si hay puertas cerradas, las abrimos. Y a los estudiantes de preparatoria, si quieren tener un buen salario, bueno, que tengan un oficio. Hemos tenido muchos programas de aprendices, hemos duplicado los números. ¿Qué ha hecho nuestro oponente? Bueno, cuando yo empecé como gobernadora, él cortó la educación en Washington como mil millones de dólares. Ahora va a utilizar esos mil millones de dólares para cortar educación otra vez. ¿Y qué va a hacer con eso? Pavimentar calles. Eso no puede ser, porque no podemos tener una educación de primera clase si no nos amarramos el cinturón y tratamos de gastar e invertir en los niños y en la educación en este estado. Buena hora. Gracias. Tenemos una pregunta de seguimiento de Bárbara Serrano. Cada uno de ustedes tiene un minuto para responder. Bárbara, adelante. Se les debe permitir a las escuelas públicas ofrecer el WASL en español, tal como han pedido varios superintendentes del este de Washington. También me gustaría que ambos candidatos respondan a mi pregunta. No creo que hayan respondido si el estado debería de hacer algo para ayudar a estos distritos en el lado oeste de Washington que están lidiando con niveles altos de pobreza y estudiantes que no hablan inglés. Bueno, primero lo que tenemos es nivelación de impuestos locales y a lo mejor hay que imponer más ese esfuerzo porque es un problema de economía en el este de Washington. ¿Y cuál era la otra pregunta? Deben las escuelas públicas ofrecer el examen WASL en español porque hay muchos superintendentes que lo han pedido. Bueno, creo que es posible hacerlo, pero yo lo que quiero es reemplazar al WASL para tener otro examen que no sea el WASL. Pero déjeme contestar, como tengo más tiempo, el hecho de que mi oponente dice que yo recorte el presupuesto de educación en mil millones de dólares. Solo en Olimpia, un aumento de 220 millones de dólares se considera un recorte de mil millones de dólares. Eso es un recorte estilo Olimpia. No es real. Un recorte estilo Olimpia es como cuando mi hija de 7 años viene y me dice, papi, yo quiero un domingo de 100 dólares por semana. Y yo le digo, no, cariño, yo te doy 5 dólares por semana. Y ella corre por todo el vecindario llamándolo un recorte del 95%. No es real. Muy bien. Gracias, público. Por favor, si pueden aguantar el aplauso porque eso toma tiempo. Queremos hacer la mayor cantidad de preguntas posibles. Adelante. Señor Rossi, no estamos hablando del domingo de un hijo. Estamos hablando que si voy a comprar un vestido o una televisión, no. Estamos hablando de la educación de los niños. El electorado de Washington lo dijo claro. Quieren reducir el tamaño de las aulas, pagarle mejor a los profesores. Y ese fue el voto. Usted recortó el presupuesto, mil millones de dólares. Tuve que poner ese dinero otra vez en el presupuesto para que eso no vuelva a ocurrir. Y sí, ¿debemos de tener clases bilingües? Sí. Primero tenemos que enseñarle a los niños inglés. Pero tenemos que asegurarnos de que tengan la capacidad de poder estudiar, que aprendan. Las clases bilingües que hemos dado fondos son esenciales. Y yo no quiero deshacerme del waso porque no hay nada que lo reemplace. Vamos a regresar. Vamos a hacer que estos niños languidezcan sin hacer nada. Y queremos que los niños tengan eficiencia, que hagan el examen de su vida, y es el que puedan tener un buen trabajo. Y eso, amigos míos, es lo más importante para nuestros niños. Yo puedo hablar inglés, yo puedo leer y escribir, y últimamente yo podré hacer bien las matemáticas y las ciencias. Se lo debemos hacer. Se lo debemos hacer.